Mis amigos, fíjense que nosotros aquí estamos de regreso con un video con la familia, lo vamos a llamar con la familia del chino, el cual, el video anterior que lo pueden buscar en mi canal, lamentablemente pues el niño falleció, verdad, total de que ellos para hacerle un recuento de la historia, ellos son una familia de escasos recursos, el cual estaban como cuidando un terreno de una persona, lamentablemente pues ahí sí que uno en terreno ajeno en cualquier momento se puede ir, vino el dueño, les dio cinco días para que se desalojaran de inmediato el terreno y pues ellos, quizás ustedes ni estaban preparados para esta situación, verdad, tuvieron que recurrir, buscar dónde quedar, aquí una vecina les prestó este lugar que es pedazo de área también, verdad, les prestó este lugar pero miren las condiciones en que están, yo creo que nadie merece vivir así sin ofender, verdad, yo les vengo a proponer como, como persona, verdad, porque le digo yo a Katy, se lo consulté a ella desde un principio, porque uno, uno no es millonario, verdad, ustedes, uno lo que da, a veces lo da de corazón, le preguntaba detrás de cámara, no hay una casa que les alquilen por aquí, pues ahorita no hemos ido a preguntar por estar escasos recursos o no, no tenemos para ir a pagar, por eso no hemos ido a buscar, y una casa aquí por lo menos un cuarto o 500 gitzales, es más barato que hay, o una casa de mil y mil quinientos, sí pues, ¿no hay casas aquí en áreas rurales más para allá? no, aquí no creo, tal vez en el centro puede haber, más que todo, pero aquí para allá, sí, no, no hay. pero se animan, se animan a vivir en, el cuarto es grande, los que alquilan, no? no, acá va solo para, es una camita, por lo menos, una pareja sin niños, en cambio, como hay animalitos, sufrirían mucho, en lo que es en cuartos, también una casa, más que todavía, ellos pueden también andar, porque tenemos pollo, tenemos animales, ahorita porque no me han ido todos los pollitos, tenemos varios animalitos, como perros también, tenemos. sí pues, hombre, y la otra señora, ahí está, venga. ustedes, y no, miren, yo los que les propongo, si ustedes consiguen una casa acá, si la situación es dinero, yo les puedo pagar la mensualidad de un mes, en lo que de repente, y veamos si recaudamos algo, para colocar unas láminas aquí, porque hoy no terminan estas casitas. no, aquí estamos dándole despacio, porque como yo trabajo, hoy descansé, pedí permiso en el trabajo, para venir. sí pues, y... ¿de qué trabaja usted? yo vendo helados. helados. ajá, de ahí vendo ahí, no tiene sueldo más que todo, uno mismo. conforme a lo que gane. ajá, conforme a lo que venda, si gana. sí pues, es un porcentaje mínimo. pero qué tal les parece la idea, si les, mi plan es, y lo pensé, es sin verlo. qué tal si alquilamos una casa por aquí, yo les pago la mensualidad del primer mes, en lo que ustedes se van a vivir, hacen su, su champa, tienen un mes para hacer, ¿verdad? yo lo digo porque me duele ver los niños en esta situación, no me quiero imaginar cómo se van a quedar en la noche, ¿verdad? en lo que ustedes se acomodan acá, para que no aguanten el frío, o sea, eso que no llueva, no significa que no haga frío por las noches. nada más por la palmera va a hacer buenos fríos. sí pues. pues ahí sería, bueno. ¿no hay una casa usted, don? yo creo que sí hay una por allí. ¿y cuánto cobran? la verdad no sé, porque como, gracias a Dios, yo tengo propio, no, no, no me he preocupado cuánto cobran en el alquiler, pero... hasta donde tengo entendido, ahí en la calle La Unión, hay una casa que está en alquiler, sería de averiguar, a ver si decían... ¿no les gustaría alquilar? ¿qué les parece el plan? ¿les parece o no? pues, a mí sí... ¿qué hacen sus casas? sí, hacemos nuestro poquita despacio, así, nos gustaría, así, porque hay un poco más de tiempo. ¿por qué no lo consiguen así, nomás terminando el video, lo consiguen así, luego, y se van para allá hoy de una vez? ¿verdad? ¿o los niños no les gustaría vivir ya en una casita? ¿no les gustaría vivir ya? se van a ir todos. no porque sería, no porque sería, no porque sería temporal, o sea, al menos para que metan en qué dormir. y aquí está el carro mío para, para llevar, para llevar las cosas. llega más tiempo para hacer, las casas, porque ya tienen 30 días, o de repente, yo sé que sí va a haber, cualquier persona que desea donarles quizás lo que valga una mensualidad, yo sé que sí lo va a haber. o láminas. o láminas. o láminas. o láminas, ¿verdad? o láminas que nos tiraran, yo estoy feliz, porque tiras encima. por el techo. ajá. ya, pues, así alrededor, así como tiene aquí el aire el náguez. pero si vamos a hablar la neta, tienen que haber, tres, tres líos de láminas por casa. sí, ajá, está vale. pero, con solo la lámina que nos dieras, yo estamos felices. y, no alrededor, porque así el náguez lo ponemos. ajá. y, aquí, pues, tal vez lo veo, ahorita lo veo. por repente, uno está allá, más o menos, ya. porque, trabaja la toda, y tenemos todavía allá. ajá. no, la... por eso le decía que, o no sé, Katy, o, que se vayan a vivir en la casa, mientras ustedes aquí, si lo consiguen ustedes, o lo conseguimos nosotros, porque hemos dado esa ayuda también. conseguir láminas, y ustedes lo hacen despacio, pero durmiendo bien allá. para jalar y volver a jalar. no se le puede dejar solo, porque si uno viene, hace su techo con lámina nueva, ya debe quedarse ahí, porque ya no maneja. va a hacerlo, como dicen, uno, ajá. que lo cuide, así como hacen, a veces como, hacen, patrullan. si yo lo digo, porque me da pena, ¿usted es él? no le gustaría, ¿cuál es su nombre? Estrella. Estrella. Los papás, que faltan tres familias. ¿sabes de qué le están de acuerdo? aquí faltan tres. faltan tres personas o familias? faltan los papás, el papá de la niña. ay, el papá de esos niños que están por ahí. ahí ustedes. o lo que podemos hacer también, es traerlo, pero, lo de un mes de alquiler, solo serían como tres láminas. ¿como cuánto es lo de un mes de alquiler? como si son 500 y la lámina... no, porque dice usted que haya 50. si haya 50 lo ponemos. hay líos como de 400 que sale. ah, sí? ajá, de la que pusimos aquella vez en la cocina, ¿se acuerdan? no es gruesa gruesa, pero sí es nueva. es galvanizada. ah, sí. yo no sé de eso. ajá, yo le comentaba a él desde cuando andaba buscando lámina, le dije, oh, mire, ahí en Ferromalza hay líos de lámina de 400. ¿por qué no nos va a averiguar ahorita de una vez? y hay, y hay... pedazos que son. pedazos lisos, para, que sirven como para acercar a 20 que sale cada, cada pedazo. mmmm. y apóngase con unos 10 pedazos, borran un cuartito. ajá. y si no lo sabíamos. ajá, y lámina, ahí hay de esas, como que es de segunda, algo así. o sea, segunda la llamamos porque tiene algún... sí, pero algún defecto. el precio lo dice todo, ¿verdad? el precio está nueva. ajá, ajá. después de que no tan rajada y todo. exactamente. esta para que ustedes la pongan, como, como tiene que verla. ajá. sí, pues. creo que es de 10 pies el lío. y papá. Dios mío. pero ya con 10 pies ya cubren algo. verdad que sí. ya. y ustedes niños, les gustaría ir a una casita. ya. ya sí. usted sí. ¿cómo te llamas tú? yo me llamo David. David. ay Dios, David. ¿y tú? María. David. María. Génesis. Génesis. ¿Usted? dulce. dulce. ajá, ella no vive aquí. muchas visitas. ¿y usted? ajá, yo sí también. ¿cómo se llama? Ana. 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 ¿y su niña? no. sí. va. mire pues hagamos una cosa. por lo que veo que no sé que, aunque hubiera casa no se irían o sí. o por sus cosas dirían ustedes. sí. con los animales. ya también tenemos masas. y los animales. no, no, no digo nada. yo por las lambas sí le agradezco con todo el corazón. Dios quiere que nos dieran. ahí sí. sea los días que se tarden viviendo acá. ah, sí. en vez de no estar lloviendo pues. como digo yo ahorita, nadie lo van a poner encima. tal vez si Dios, si Dios quisiera que Dios nos tocara el corazón. con lámina. con lámina. entonces yo mañana mismo, láminas de qué? de 12 pies. la que está allá, a ese precio creo que es de 10. de 10 pies. son láminas cortas. no tanto, porque entre la de 10 y la de 12. una cuarta es la diferencia. una cuarta es la diferencia. una cuarta es la diferencia. una cuarta. entonces, vamos a ver qué se puede hacer en esta familia, verá ustedes. hola. ¿por qué? porque sí. ¿y su esposo qué piensa? o sea. ¿y de qué trabaja su esposo? ¿como es? ¿como es? un camión. un camión. un trailero. o ayudante. o ayudante. está bien hombre. si, pues yo lo que les iba a decir también que el basurero ha traído muchas enfermedades a su aldea usted. ellos vivían a la par del basurero. y a ver si no lo del. puede ser que lo del niño haya sido a causa del basurero. ajá, en otros vídeos vamos a mostrarlo ahí. es que el basurero es inmenso. ahorita está limpio en invierno eso es ¿cuántos años tenía chino? 6 los niños a veces comen lo que encuentran y en eso encontraron algo pues él ya aquí ya no estaba viviendo ya estaba en el centro ya estaba en el centro aquí falta una hermana pero ella como tiene su esposa ya en el centro ella vive ella entonces así es como les mostramos aquí las áreas rurales de Guatemala sus situaciones verdad y pues les ofrecí pero yo creo que ellos quieren láminas y se entiende porque de mudarse a un lugar aquí dejarían solo y pues ellos quisieran como construir sus casitas acá humildemente y pues aquí les voy a mostrar lo que son las láminas verdad ¿tú qué pensabas de la familia amor? por lo que se ve pues que están en un mal estado ¿verdad? que las condiciones en las que están en este momento pues no son las adecuadas para que estén los niños ¿verdad? y también que no hay agua si no hay agua otro problema aquí bueno entonces así es como nosotros les mostramos aquí las láminas que ellos tienen puesto ¿verdad? y pues ustedes están viendo ahí de que no están en buenas condiciones quedamos aquí a su disposición si alguien quiere colaborar pues con mucho gusto nosotros venimos a dejar la ayuda adiós chicos adiós nos vemos si hay pozo si hay pozo adiós alcalde ya i i i i